Barcelona, 11 de julio. Europa Press, la organización de los World Roller Games 2019, que se disputarán en Barcelona, ha puesto en marcha la cuenta atrás de un año para la apertura de un evento que aglutinará hasta 11 campeonatos del mundo de la modalidad. En julio de 2019 la Anella Olímpica de Montjuic acogerá el considerado como mayor acontecimiento mundial de los Roller Sports, deportes de rueda pequeña, que reunirá en Barcelona a más de 4.500 atletas de todo el planeta. Será un espectáculo deportivo único, augura la organización, que dio cuenta de la marcha atrás en el pabellón Mies van der Roche de Montjuic en un acto en el que desvelaron los detalles de las diferentes sedes e instalaciones. La Anella Olímpica de Montjuic será el escenario principal del grueso del calendario, con campeonatos del mundo en el Palau Sant Jordi, Park Montjuic, Sant Jordi Club, INFC y Esplanada. Las subsedes de competición serán Villanova, Mollet, Terraza y Sant Cugat. Los pabellones barceloneses, CM Marbella, CM Horta y Palau Blaugrana concentrarán la competición de hockey inline y hockey patines. Sin olvidar que los Roller Sports estarán también en sedes urbanas como el Front Maritime, Avinguda Reina María Cristina y Diagonal Paseo de Gracia. El presidente de Wallscape, Sabatino Aracu, aseguró que después de la primera edición celebrada en Nanjing, todo el mundo esperaba poder aterrizar en Barcelona. Es una ciudad joven, mediterránea, actual. No hay mejor ciudad para celebrar los World Roller Games que Barcelona y esperamos que el 2019 será con este acontecimiento la gran explosión de los Roller Sports, auguró. Por su parte, el presidente del comité organizador, Carmelo Paniagua, aseguró que les espera un año de gran trabajo en el que pondrán todas las energías. El principal objetivo es hacer que este deporte siga creciendo. La Federación Española de Patinaje y la Federación Catalana de Patinaje hemos ido de la mano para organizar juntos los World Roller Games. Vamos a sumar entre todos para que sea excelente, manifestó. Con estos apoyos Barcelona vivirá en julio de 2019 los World Roller Games, el nuevo formato de competición que integra los campeonatos del mundo de las diferentes modalidades de Roller Sports. Reguladas por Wall Skate, más de 4.500 atletas competirán en modalidades tan dispares como alpino, artístico, roller freestyle, descenso, inline freestyle, hockey línea, hockey patines, roller derby, scooter, skateboard y velocidad para verse proclamados como los mejores del mundo.